Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la canción que voy a cantar, ahora, es una canción que me ha inspirado por un escritor que me encanta mucho, que se llama Jack Kerouac, que es musa en 1979, que era un escribano, que era realmente genial y un thinker al Allison. que era un poco escorchillido. Una vez yo le decía una entrevista de Kerouac y alguien le decía «M. Kerouac, usted debe bien de dudas que a bocado como que se muera y a finir por tuar. Y Kerouac ha respondido a una cosa que me ha inspirado en la canción que me ha cantado. Esta cosa que es « Yo sé ya de qué me moriré. No se preocupe por mí. Yo me moriré d'amor. » « Yo sé ya de qué me moriré. » « Yo sé ya de qué me moriré. » ¡Suscríbete al canal! 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 Un texto sobre una experiencia de éveil, es decir, de pasar a una otra dimensión. Esto llega a todo el mundo en una vida, de un solo momento, de se encontrar en una otra dimensión. Si se ha gustado, no se ha gustado un día. ¿Vos escucháis? ¿Vos escucháis? ¿Vos escucháis? ¿Vos escucháis? ¿Vos escucháis? así fantomático y insásisable que los eventos de ahora o de en un millón de años o que los eventos de diez próximas minutos. Era perfecto. La solitud d'or, el vide d'or, una cosa u otra, algo de símbolo humble. Un silencio perfectamente inmueble resonó con ravissement. No era cuestión de ser viviente o de no ser viviente, no era cuestión de gozo o de dégoût, de près ou de loin, pas cuestión de don ou de gratitude, pas question de pitié ou de jugement ou de souffrance ou de son contraire ou de quoi que ce soit d'autre. C'était la matrice même, la solitude même, l'abondance universelle, le grand trésor libre, la grande victoire, l'achèvement infini, l'âge d'or. Ce qui était d'or venait du soleil dans mes paupières et l'éternité de ma soudaine l'immédiate prise de conscience, tandis que je me réveillais, que je venais d'être là d'où tout vient et où tout retourne, le permanent ainsi, qui donc jamais ne va ni me vient. C'est pourquoi je l'appelle l'éternité d'or, mais vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. En revenant à la conscience, je fus terriblement navrée d'avoir un corps et un esprit, comprenant soudain que je n'avais pas même un corps et un esprit et que rien n'était jamais arrivé, c'est que tout est bien, à jamais, et à jamais, et à jamais. Oh merci, merci, merci. Applaudissements Je ne peux plus, libre, enfermé. Je dois m'oublier, je dois m'oublier, que le grand fond d'amour puisse enfin s'écouler, c'est trop solide, à l'intérieur, tranquilos et du côté cœur. Je ne peux plus, vivre dans l'ombre, sachant que le soleil brille quelque part. Je ne peux plus, jouer aucun rôle, dans ce gigantesque asile qu'on appelle le monde, où il y a toujours un combat livré. Moi, j'ai vu qu'il n'y a rien à gagner, qu'une chanson à trouver, qu'une chanson à chanter. C'est trop sonore, je dois m'oublier, qu'il n'y a rien à gagner, qu'une chanson à chanter. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Nancy Farrow . - ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que tú descenas, lo que tú descenas, lo que tú descenas, pero si tú descenas, en la circunstancia, el pozo del mundo se acrase? ¿Qué es lo que tú descenas, 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 lo que descenas, lo que tú descenas, lo que 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 En delá de las malas y las afluentes, desde la vida y la sufrance, lo que quiero es la dimensión. En delá de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes. Y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes. Y la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes. Y la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes. Y la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes. Y la de las malas y las afluentes, lo que quiero es la de las malas y las afluentes. Y la de las malas y las afluentes, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.